Si tú vas, yo voy a saltar Solo confía que yo voy detrás de ti y me quedaré Aléjate, es mentira, mejor quédate Yo me veo contigo, no puede ser que seamos solo niños Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces, probablemente pase Que eso fracase Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces, probablemente pase Que eso fracase Atrévete, vájate Convírtelo en un déjate Atrévete, vájate Convírtelo en un déjate No quiero mentirte Ni tampoco herirte Lo que quiero es desvestirte, amanecer Y no irme Te, 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 te Todos los besos quedaron en TBC Explotando tus labios en TNT Loco cuando te besé Copio oculta a veces sé Una carta en ATT Yatra, yatra Yo te quiero aquí Y no soy así Normalmente Pero cupido me apuntó de frente Y me jodí y me declaro inocente Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces, probablemente pase Que sufracase Que sufracase Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces, probablemente pase Que sufracase Atrévete, vájate Convírtelo en un déjate Atrévete Atrévete, vájate Convírtelo en un déjate No caigas sin tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como nuestros no expiran Yo soy tuyo, más tú eres mío Mi gente, si dice que ya me olvidaste Que solo seis pasajos que me superaste Dime dónde quedó todo lo que vivimos ¿Por qué te engañas y niegas lo que sentimos? Si en las noches de la nada me llamas Me dices que ya sin mí no puedes dormir ¿Qué tal si volvemos aquella mañana? ¿Por qué no lo dejas y regresas a mí? A mí Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que eso fracase Atrévete, vájate Convírtelo en un déjate Atrévete, vájate Convírtelo en un déjate Atrévete, vájate Convírtelo en un déjate